A finales del pasado mes de junio, Técnicas Reunidas era uno de los valores del IBEX 35 que Mejores Perspectivas Técnicas ofrecía. El valor dio síntomas de fortaleza importantes con la superación de la resistencia de los máximos anuales y ofrecía todo el aspecto técnico para continuar con las subidas hasta el nivel de los 50 euros. No obstante, todo se ha torcido en las últimas sesiones. Primero con el abandono del soporte de los 44,33 euros y hoy jueves con unas destacadísimas caídas que le han llevado a acercarse ni más ni menos que al soporte de los 40 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Aunque a medio y largo plazo las perspectivas técnicas siguen siendo buenas, los descensos del corto plazo nos hacen mantenernos al margen. No volveremos a interesarnos por la compañía hasta que su cotización no vuelva a situarse por encima de los 45,77 euros. Gracias por ver el video.